que me dicen mas? aqui estamos tres con boom beach y lo primero que les tengo que mostrar esto si es un buque de guerra bien planificado cañones boom racha de por 5 no 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 este es otro nivel con control de la vitera para que haya mas en cuenta como tiene que ir . una de cerca de guinca nueva esta en la ventana de una ria a la ventana de una ria un monton de posidas con sus burbajes por eso se pone la mas que había visto tanto nivel distrito y 2 un santo un nivel y 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!